saludos colega imagina por un momento que sales de la audiencia de juicio sintiéndote más preparado confiado y destacado que nunca saboreando el éxito en tus asuntos esta transformación comienza aquí y ahora participa en el taller de simulación de audiencia de juicio oral en vivo y en directo desde asunto no es una simple capacitación es el puente a tu mejor versión profesional en tan sólo dos sesiones desde la comodidad de tu hogar experimentarás la dinámica real de un juicio oral bajo la tutoría de verdaderos postulantes expertos entre ellos son líder en técnicas de interrogatorio aplicarás estrategias efectivas mejorarás tu argumentación y recibirás retroalimentación en tiempo real al inscribirte no sólo obtienes seis horas de práctica intensiva también te llevas materiales de estudio de caso grabaciones temporales de las sesiones y una constancia con valor curricular que testifica tu compromiso con la excelencia el resultado te convertirás en un incidente más certero con argumentos sólidos y una comunicación oral que marcará la diferencia si quieres evolucionar actúa ahora iniciemos con tu instrucción